A mi padre le aprendí las cosas buenas, traigo a su escuela Comprendí que el respeto es importante e interesante Aunque fue un hombre ranchero, fue ranchero y con modales Comprobé que trabajándole a los vuelos había dinero Yo acababa, yo me paseaba por los montes, ¿a qué recuerdo? Mi relación trae su razón para regresar y los entiendo El sudor moja mi ropa de trabajo, el dinero que yo gano no es robado Aunque el sol ya me seco me siguen llamando mojado Lo que es difícil para un gringo yo lo hago Si tan solo fueran como hay en mi rancho La comida es para todos, sin fijarme les comparto De mi viejo tengo muy gratos recuerdos, sus enseñanzas Fui albañil, cocinero y arbolero, yo soy estándar La vida me puso pruebas, pero supe superarla Pa' mirarme al estilo de esta gente, visto decente El sudor moja mi ropa de trabajo, el dinero que yo gano no es robado Discreción es algo que me favorece, no me regrese Ordinario para trabajar tranquilo y no me encuentre El sudor moja mi ropa de trabajo, el dinero que yo gano no es robado Aunque el sol ya me seco me siguen llamando mojado Lo que es difícil para un gringo yo lo hago Si tan solo fueran como hay en mi rancho La comida es para todos, sin fijarme les comparto A mi padre le aprendí las cosas buenas